Y seguimos con las historias de lo que es trabajar y vivir enfrentando esta pandemia de coronavirus. Porque hay quienes ven lo que los demás no vemos y lo sienten a diario y aún así siguen con su trabajo. Les hablo de dos técnicas médicas que trabajan en North Bergen. North Bergen queda en Nueva Jersey, justo al frente de Nueva York. Yendi Santiago y Estefanía Castañeda nos acompañan. Ellas han vivido lo que es esta guerra en contra del coronavirus. Y lo que han visto, lo que han escuchado y lo que siguen viendo es verdaderamente impresionante. Primero, Yendi y Estefanía, comienzo agradeciéndoles y reconociendo el sacrificio y trabajo que ustedes hacen. Porque yo sé que ustedes no se consideran héroes, pero este es su trabajo y ustedes lo siguen haciendo con dedicación, como el equipo de North Bergen. Pero quiero comenzar con Yendi. Yendi, ¿cómo ha sido esta etapa y cómo es un día para ustedes? Bueno, desde que empezó esta epidemia, la pandemia, ha sido bien duro para nosotros. Para ellos especialmente, porque yo soy supervisora, yo estoy en la oficina, yo estoy detrás de ellos. Ellos son los que yo mando a la calle todos los días, 12 horas, 24 horas, 36 horas, a veces, sin parar. Fueron tres semanas horribles para ellos. Y para nosotros también como supervisores. Porque teníamos que estar, que ellos estuvieran bien, que comieran, que pararan un ratito y comieran. Porque a veces ni comían, ni tenían tiempo de comer. Estefanía es una que trabaja dos trabajos. Ella venía de un trabajo a este trabajo y volvía para otro trabajo. Y así están todos, todavía hasta este día están aquí todavía ellos. Estefanía, el trabajo que ustedes hacen, atender emergencias médicas, los pone en el momento en que las personas son más vulnerables, en que están sufriendo, en que están en situaciones de vida o muerte. Esto, ¿qué tan diferente ha sido a lo que ustedes hacían antes de que comenzara la pandemia? La verdad, con esta pandemia, ¿qué estamos pasando? Saben que a veces ellos llaman solamente porque tienen una fiebre, tienen una tos, y después, a las dos horas después, se están muriendo. De verdad, nos llaman en la misma dirección porque dejaron de respirar. Eso es lo que ha sido más difícil. Que uno no sabe lo que uno va a esperar. Y además de eso, ustedes llegan, si la persona se murió, ustedes se tienen que ir. Ustedes no se llevan los restos. Esa tiene que ser una experiencia muy difícil, con tanta gente muriendo, y ustedes ser testigos y estar con las familias en ese momento tan difícil. Sí, eso es una de las cosas más difíciles, es ver a la familia. No, que uno llega y uno hace su trabajo de revisar el cuerpo, a ver si tienen, dependiendo de qué tanto tiempo llevan muertos, para uno poder tratar de reanimarlos, de hacerles la resucitación, un cambio pulmonar. Y, lamentablemente, a veces no se puede. Ha pasado mucho tiempo, un par de horas, que ya, la verdad, uno no tiene nada que hacer. Y el tener que decirle eso a los familiares, eso es lo más duro, lo más difícil. Yendi, decías, Estefanía trabaja en dos lugares, y muchos de los profesionales que ustedes tienen, tienen que hacer eso porque no les alcanza para vivir. ¿Ve usted que se está reconociendo la labor que hacen estos paramédicos, estos técnicos, que se exponen, y que a pesar de todas las medidas que ustedes han tomado, pues hay colegas que se han enfermado y hay colegas que han muerto? Sí. Bueno, nosotros aquí, el pueblo, por lo menos el pueblo aquí de North Bergen, a nosotros nos ha tratado muy bien. Ellos siempre nos han reconocido, y ahora más que nunca. Es duro, es duro porque, como yo dije anterior, ellos no han tenido tiempo ni de sentarse y realizar lo que pasó. Ok, fulano falleció, o este falleció, o este está enfermo, no han tenido tiempo de hacer nada de esto. Ellos, porque como decimos, vienen de un trabajo a otro, a otro trabajo. Estamos brincando de trabajo a trabajo, pero eso siempre ha sido así aquí, tú sabes, en emergencia, en la ambulancia, siempre ha sido así. Estefanía, uno ve las noticias que hacemos nosotros, y ha habido gran énfasis, por ejemplo, en lo que pasa en Ecuador, en Guayaquil, gran cantidad de muertos, la gente se muere en su casa, tiene que esperar días antes de que los hayan recogido, por lo menos así fue en un momento. ¿Es diferente lo que está ocurriendo en North Bergen, o también se dan casos de personas que mueren, que ustedes van, hacen la diligencia, y las familias tienen que esperar con la persona muerta en su casa más de un día hasta que haya capacidad para recogerlos? Bueno, no creo que haya pasado a días, pero sí han pasado muchas horas que la familia tiene que quedarse con el cuerpo ahí, porque no tiene, hay tanta demanda que no tienen quien venga a recoger el cuerpo, y tienen que quedarse esperando, pero sí han habido como, maybe, ocho horas, diez horas, que se tienen que quedar en la casa con el cuerpo, porque han sido tantos cuerpos que hay que es difícil. Ahora, Estefanía, ¿tú llevas más de un mes sin ver a tus padres? Sí. No me hace llorar, no me hagas llorar. Bueno, pues esperemos que ellos estén muy bien, es un trabajo muy difícil. Yendi, ¿qué le dices a quienes nos están viendo sobre esta pandemia, sobre el momento que se vive, y sobre lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, yo le digo a la gente que hagan caso, quédense en la casa. No importa si tú pierdes una semana, dos semanas sentado en la casa. Por lo menos tienes tu salud, tienes tu familia con ustedes. Nosotros estamos, bueno, yo no, como vuelvo a decir, yo no, ellos. Ellos están en la calle, como Estefanía, sin ver a sus padres. No, 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 siga, siga. Este es un momento difícil para todos, pero ustedes tienen una carga, porque con mucha modestia, Yendi reitera que ella es supervisora y no sale a la calle, pero sin su apoyo, sus colegas no podrían estar haciendo lo que están haciendo. Estefanía, lo mismo, ¿qué le dices a quienes nos ven? Y muchos aún creen que esto es una incomodidad, que esto no es verdad, o que es más importante poder volver a la actividad normal. La gente que, como no les ha tocado a familiares cercanos, a amigos, los bañeros de trabajo, no entienden el riesgo, no entienden los niveles de los síntomas que pueden causar la muerte. Y eso es lo que la gente no entiende. Exacto, la gente no entiende hasta que le pase, yo digo que hasta que le pase a ellos, ellos no entienden. Y lo más que me molesta a mí es que ellos son mis familiares, aquí somos familiares, aquí no somos compañeros de trabajo, muchos hemos trabajado otros trabajos juntos por muchos años, ya somos familiares, ya nos conocemos. Yo conozco a sus padres, ella conoce a mis hijas, nos conocemos. Es más, como digo, me molesta a mí porque, como digo, son mis hermanas, mis hermanos, no son solamente compañeros de trabajo, lo que le afecta a ellos me afecta a mí, claro, porque a quién le van a ir a llorar, tenemos que llorar, tenemos que desagarnos uno al otro. Yo no he oído a ella llorar desde que empezó esto hasta ahora y me pone a llorar también porque es que es triste, es muy triste. Y yo sé cómo ella es con su papá, ella es bien apegada a su padre. La gente tiene que entender que nosotros dejamos nuestras familias para ayudarnos a ellos y ellos, mucha gente son bien responsables, no son responsables. Otra cosa, mucha gente, mayormente los jóvenes, no presentan con síntomas. Pueden tener, pueden ser positivos con el síntoma. Y la verdad es que, ojalá, que a quienes nos ven y tienen dudas nunca les pase, que no se contagien, que no le pase a un ser querido. Pero si viven en North Bergen, en Nueva Jersey, y necesitan ayuda, estarán Yendi Santiago, Estefanía Castañeda y sus colegas, que siguen haciendo su trabajo, que trabajan en más de un lugar para poder mantener a sus familias, pero es una labor de sacrificio y dedicación. Y de nuevo, les quiero agradecer, expresar nuestro reconocimiento, gratitud y ojalá esto termine pronto. Yendi Santiago, Estefanía Castañeda, de los servicios médicos de emergencia de North Bergen, en Nueva Jersey, de primera línea, combatiendo el coronavirus. Muchas gracias a ambas y a sus colegas que trabajan con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.